hola buenas tardes arrancamos nuestro vídeo de hoy lunes 31 de agosto hoy finaliza un mes más de este año un mes difícil para muchos y triste para también muchos de nosotros pero lo importante que tengamos que agradecerle a dios nuestro señor que estamos aquí estamos vivos que estamos sanos y los que estamos enfermos que pronto nos repongamos ok bueno les doy les mando un abrazote y espero en este en este guiso que es típico tradicional tabasqueño este lo disfrute les voy a mostrar les voy a mostrar algo aquí tengo la carne salada la carne salada ya despicadita cocida y despicada y acá como verán tengo el plátano verde picado en pedacitos lo precocí tres minutos si ahorita los voy a sacar porque lo voy a ya ya está casi cocido para que no se nos se nos desbarate y bueno aquí tengo mi sartén donde voy a colocar mi cebolla blanca y mi cebolla morada y tengo mi ajo picado mi manteca y mi chaya desinfectada y ya ya este como se ya picadita sí para usarse saludos nori gusto verte saludos no a todos les voy a poder contestar porque me voy a poner a cocinar porque aquí mi ayudante me va me va me va este a detener el el vídeo aún no tengo a mi equipo de producción alejandro esquivel necesito que vengas a ser mi productor para que se hagan muy bien las recetas vamos a hacer un canal de cocina del sureste que te parece un beso y un abrazo alejandro esquivel es un gran amigo que quiero mucho él era el productor de masterchef méxico si saludendo nos vemos alejandro acá te espero es bueno aquí les dejo a mi ayudante él me va a ir leyendo quienes van comentando para que vayamos para que vayamos para que yo les vaya a contestar bueno antes que nada vamos a aprender nuestro fuego este guiso lo hice allá en masterchef cuando me dices la oportunidad alejandro esquivel de presentarme la chaya con plátano verde vamos a ponerle manteca porque manteca porque con manteca todo sale más rico si vamos a ponerle como yo tengo ajo picado le voy a poner dos cucharadas grandes de ajo picado dirán oh es mucho ajo no fíjense que no es mucho ajo este ajo es lo que le da sabor a casi a todos los quises si aquí vamos a dejar que el ajito se vaya sazonando aquí tenemos aquí tenemos un colador un colador donde voy a colar el plátano que lo precocito tres minutos y apague el fuego ahorita lo voy a dejar ahí escurriéndose para que no me lleve mucha agua aquí seguimos con nuestro ajo que agarre su 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 este su sazon ¿quién más? saludos Rosanely Velasco Alicia León Giselle Casanova hola ¿cómo están? Candelaria ¿qué dice? señora ¿quién es? Ari Arias si todo es delicioso te voy a decir una cosa que todo lo que tú hagas con amor sale delicioso primo oye primo necesito que hagamos las carnitas dime que compro para que vengas a cocinar conmigo mi nieta saludos noemi rug este guiso a muchos les gustan saben que este es uno de nuestros guisos típicos tabasqueños hijito veme diciendo quien va hablando es que este mi ayudante no me dice y yo casi no puedo leer dime los nombres saludo saludo muy ricas sus recetas Carmen Arias saludos 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 y yo hice siete plátanos, pero es que estaban bien chiquitos, pero se pueden hacer con cinco plátanos machos, es que estos eran plátanos dominicos, estos eran plátanos dominicos y pues estaban chiquititos, miren, esto es nuestro, le ponemos, le ponemos poner chile dulce o pimiento morrón, si, yo no le puse en esta ocasión porque no tengo, se me olvidó mandarlo a comprar, pero pues es lo de menos, ya con el ajo y la cebollita le da suficiente sabor al, vamos a sazonar primero, a sazonar, desde donde nos están hablando, desde donde nos están viendo, mando un saludo y un abrazo a todos, muy muy fuerte, muy fuerte, les tengo un chisme, fíjese que, es probable, probable que la semana que entra, este, grabemos el video del papín en vivo, enterrado a como debe de ser, tengo un amigo Chex, Chex, que hizo su, su pibinal choco, donde tiene enterrado, donde él entierra el lechón y todo para las carnitas, inclusive busquenlo en las redes, se llama pibinal choco, delicioso todo lo que vende, él es un chef muy meticuloso y este, y, y ahí, vamos a grabar con la televisora de, del estado, del estado, del estado con TBT, este, vamos a grabar el, el, el papín, si, el papín, mire, ya, ahorita ya está, esclareciéndose la cebolla, agarrando sabor, que vamos a hacer ahorita, vamos a agarrar, carne, toda esta carne no se la voy a poner, todo lo que ven aquí, es que yo compré dos kilos de carne, si, porque la des, la cozo, la, la cuezo a, la lavo, la cuezo y este, y la despico, y ya despicada, la meto en bolsas al congelador y ya la uso para hacer carne salada con, con, con platano verde, carne salada con, con huevo y tomate que sale deliciosa, aquí, vamos a irle calculando, para que nos quede una rica carne salada, aquí, estamos ya sufriendo la carne salada, con la cebolla y el ajo para darle sazón, lo he visto en muchos lugares y, obviamente, mis respetos en que la carne salada y el plátano verde lo, lo hacen así como tipo masa, todo masada, masudo, no, no es masudo, el plátano tiene que ir picadito fino, pero entero, así que no se nos haga masa, porque, pues, yo creo que los sabores vienen a como deben de ser, aquí estamos, ya, con nuestro, nuestra chaya, vamos a echarle otro poquito mas, para que nos quede bien, si vieran que rico huele, huele delicioso, delicioso, vamos a dejar que, se sofría, o que agarre el sazón, el sabor, si lo ven, acércale mas, hijito, vean como, como va quedando, la chaya, ahorita, después de esto, vamos a echar el plátano verde, ya, ya está coladito, vamos a echar nuestro plátano picado, si se fijan, no está roto, eh, lo pican bien, ponen agua a hervir, ya que hirvió el agua, le echan el plátano verde picadito, lo dejan tres minutos, y apagan, y solito, el plátano se precoza, y ya aquí está, precogido el plátano, miren que rico, si le quieren poner la cantidad de carne que ustedes quieran, si, no hay límite, es como la ensalada rusa, esa que, que lleva pollo, y, ahí la cantidad de pollo que ustedes quieran, la cantidad de, yo le pongo cerdo y pollo, y queda bien rico, pero me gusta con bastante carne, así está, esta carne salada, también esta carne salada se hace entomatadita, así, con el sofrito del tomate, y se le hace como un caldillo, ay, se come en tacos, y queda deliciosa, y le pueden agregar papitas picadas, igual, ahorita vamos a probar, como esta de sal, porque, no probé la, la sal de, la sal de la, en la carne salada, lo siento bien de sal, y aquí ya, esto ya está integrado, ahora vamos con nuestra chaya, la chaya, la desinfectan, la lavan muy bien, y la pica, y la pica, la chaya al momento del, del calor, se va deshaciendo, se va reduciendo, y la vamos mezclando, para que se vaya, este es un guiso bien rápido, precoce la carne, pican sus plátanos, y después a revolver, les pican su carne, y a revolver, todo pre, y después revuelto, en una sartella, la carne, y el azúcar, y el azúcar, y el azúcar, y el azúcar. como ven, que rápido, ¿verdad? y fácil, a ver, la carne, es de res, la compra uno en el mercado ya te la venden salada ya te la venden salada tú la carne la lavas la lavas y la y la pones a cocer no, no lleva tomate y la chaya no es precocida es cruda porque al momento que tú la echas ya en tu sartén la chaya solita se va cociendo es que si la coces pues ya se te va a desaparecer por completo porque ya ves que las hojas se se dilatan y ya pero solita al momento de estar cocida solita se pone la chaya pasame la tapa ahorita le vamos a poner tantito la tapa para que agarre calor y este y no no tiene tomate si lleva chile dulce o pimiento morrón cebolla y ajo el el plátano verde picadito y el plátano verde se se precoce tantito si la chaya se pone cruda si la chaya se pone cruda no no se coce la carne la puede salar en estados unidos si tu puedes salar tu carne agarras tu carne la compras la haces así en bistec no tan delgadito y la bañas de sal la empapas de sal y la pones al sol así como colgada en una como si colgaras una ropa así puedes ir salando tu carne y así si ves que le falta sal le pones más sal y la vuelves a colgar hasta que la carne se pone como seca si la espinaca se cocina cruda normalmente un soufflé de espinaca yo no cozo el soufflé nada más lo 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 este como se llama lo lo limpio la espinaca y ya plátano verde es plátano macho si el plátano macho pero en verde hay hay dos tipos de plátanos hay el plátano dominicano dominico dominico que le dicen que es delgado y chico y hay plátano macho grande que es uno anchote si y este y la verdad que si no la chaya la chaya es muy buena muy buena te que eleva los glóbulos rojos te sirve para el estómago es diurética limpia los riñones hace muchas cosas muchísimas cosas y la verdad que queda rica miren como se va reduciendo la chaya ya se redujo bastante ya la la chaya ya se redujo no hay necesidad de cocerla ahí está tu plátano verde tu chaya haces tu chile machito aparte y a comer tus tacos de chaya como le digo es la cantidad que deseen puedes ponerle mucho plátano verde mucha chaya o mucha carne pero ya les voy a dar la receta ahorita de cuánto hice yo hice tres cuartos de carne seis plátanos fueron seis siete plátanos dominico que equivalen a a tres cuatro plátanos machos grandes y un mazo grande de chaya si y ya como ven le damos otra tapadita dejamos que se rosita fresita saludos no venden la chaya en donde vives maría pero fíjate que te la pueden mandar seca no es que si tú la chaya la la coces primero me imagino que le da otro sabor este roy pero no yo no le pongo tomate nada de tomate nada más chile dulce cebolla blanca morada y ajo es lo único que le pongo ay en los ángeles pero te la pueden mandar seca y la picas y se la pones a tu carne salada y le da sabor mucha gente así lo hace seca la chaya y ya después la utiliza lo que da el sabor es donde se hidrata la hidratas un poquito pero si sirve igual el chipilín el chipilín aunque te lo manden seco y tú lo revuelves con tu masa al momento de cocerse da el sabor y este y y olvídate el olor del chipilín la receta se las pongo siempre al final del video y en la parte de arriba y en la parte de abajo ahorita como estoy grabando pues no le puedo poner la receta nada más que termine de grabar ya les pongo la receta como ven deliciosa verdad pues la la carne la puedes hacer con carne normal sin sin salarla pero sabe más rico con carne salada es como los frijoles lo podemos hacer con costillitas de cerdo normal pero con con costillita con costillita de de cerdo salada sabe rico ya vamos a cocinar unos unos frijolitos este como se llama frijolitos pelones con puerco salado si igual la chaya la pueden usar seca igual que el chipilín lo que pasa que la si te sale salada lo lo que tienes que hacer es lavar bien tu carne al momento de hervirla probarla como está si está salada o está simple si está muy salada le botas el agua y la vuelves a hervir para que le vayas quitando la sal más vale que te salga simplona y le agregues sal a que te salga salado órale el que quiera que pase es el es la comida predilecta de de mis hijos la carne salada con chaya y plátano verde ya vieron ya la chaya se no hay necesidad de precocerla ni nada solita se solita se se coció ahorita vamos a a poner nuestro platillo para que la vean ya este ya 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 está lista ahorita le pregunto el platillo mario bando la receta la voy a poner al final al final de el directo no te preocupes bueno ahorita lo vamos a presentar me fui a robar me fui a robar dos dos este dos me fui a robar aquí está ya el platillo me fui a robar dos dos este dos hojitas de mi mata de chaya es que tengo una matita de chaya ahí afuera y este y me fui a robar la matita de chaya como la ven no olvídate si y además es fácil mario alberto si con una cebolla curtillita y chile machito si se puede hacer sara se puede hacer con carne deshebrada sin que esté salada compras falda que es la fácil para deshebrar si bueno pues que les parece nuestra pero chío tú estás en cancún allá te pueden llevar allá yo creo que hay chaya y y te pueden mandar la carne salada a no sé quien 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 dice maría rodríguez que fue lo que dijo no 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 leí que fue lo que puso si así es bueno esta receta como siempre les digo yo esta receta es como a mí me enseñaron como mi abuela me enseñó a cocinar yo sé que todos hemos aprendido de diferentes formas de diferentes abuelas tías o mamás y todas las recetas son respetables si así que yo les pido que yo les respeto su receta ustedes respetenme la mía y si creo que es válido agregarle o quitarle lo que a ustedes le guste o a como les hayan enseñado a cocinar si por eso no nos vamos a pelear si y como dice el señor la croix pueden hacer su agua de chaya y se toman su agua de chaya con limón y hielito y para que quieren para que quieren más bueno creo que que ya este que ya la receta quedó bien cualquier duda me pueden preguntar pero pues es algo muy fácil muy fácil y muy rápido saludos Noemi este Charito saludos de donde eres Charito porque no encuentras la chaya alguien de Tabasco te la puede mandar seca y la puedes utilizar bueno muchas gracias por estar presentes les mando un cordial saludo y luego y luego la costilla que con frijol así vamos a hacer la costillita con frijol pelón otro otra ocasión el miércoles posiblemente no nos podamos no nos podamos conectar porque tengo un compromiso pero el viernes a lo mejor cocinamos el frijol pelón con la cocinita y ya sabe vamos a tratar de ir haciendo los los este los los guisos que nosotros habitualmente comemos aquí en Tabasco y también los que no comemos en Tabasco hay tantas recetas pero este pero pues poquito a poquito si a muchas me preguntaban que si porque no hacía la receta del chile en nogada yo le voy a decir algo no es que no lo sepa hacer si si lo sé hacer porque tuve tuve la el privilegio de tener un buen maestro que me enseñara a hacerlo pero es un un guiso muy meticuloso que lleva cosas exactas y la verdad nos tardaríamos muchísimo en un video pero acabo voy a publicar aquí abajo en en este hay un amiguito que se llama Nels el check Nelsito que él va a dar un curso de chiles en nogada va a costar 250 pesos súper barato y este inclusive yo me voy a inscribir para repasar y este y ahí pueden inscribirse y pueden aprender a hacer el chile en nogada él es un excelente chef hace unas cosas deliciosas es artista para crear cosas y también para para hacer platillos ya le voy a dejar ya inclusive lo puse en el grupo como un comunicado y este y aquí se los voy a compartir para quienes quieran tomar el curso con él de todas maneras muchas gracias pero no no dora maría yo no puedo hacer los chiles en nogada porque es muy pesado es muy pesado y muy meticuloso y la verdad que ahí estoy ahorita diciendo este que hay un curso con un chef que cuesta 250 pesos está súper barato y lo pueden tomar la receta del enterrado de frijol si voy a hacer la del enterrado de frijol negro la del frijol pelón también y más adelante vamos a hacer el pibichoco que es como el pibipollo pero al estilo choco a como yo lo hago y vamos a hacer el enterrado de frijol pelón y frijol negro tenemos muchas recetas lo que queremos es vida y salud para poderlas hacer pero créanme que sí que sí ah quien se asoma ah se asoma mi nieto asómate les presenta mi nieto al guapo de mi nieto él es mi ayudante hoy ahí ando buscando ayudantes de producción porque luego me dejan solita bueno muchas gracias que dios les bendiga y este y nos estamos viendo si dios quiere el jueves o el viernes yo les aviso sí ahora le pues un besote saludo mándales un beso nos vemos que dios los bendiga con todo corazón y bendiciones que estemos sanos acuérdense cuídense mucho por favor no se confíen con lo del que pasamos de amarillo y a naranja no esto está fuerte cuidémonos ah sí hiciste el arroz con atún no ese arroz es genial y rinde un montón y sabrosísimo sí pues ustedes lo han visto todo lo que estamos haciendo aquí pues es en vivo para que ustedes vayan aprendiendo porque pues uno no aprende así nace sabiendo tiene uno tiene uno que ir aprendiendo poco a poco poco a poco los que no pudieron ver el video lo pueden repetir ahí está Lenny saludo la señora Lenny un abrazo tiempo sin verle pues me despido de ustedes y en nombre sea de Dios que estemos pronto otra vez aquí ya sea el jueves o el viernes yo les aviso sí hasta luego bye chau chau